Silencio, chicos, silencio, por favor, escúcheme. Hace una hora que quiero entablar diálogo con ustedes, pero no se puede porque no paran de gritar. ¿Qué está pasando? Lo de siempre, ni saben lo que pasa. ¿Quién dijo eso? Fui yo. Ah, la dita. Pero, ¿cómo voy a saber qué está pasando si estoy de viaje embaradero? Claro, claro, el señor se va de vacaciones al Caribe y a nosotros que nos falta un rayo, ¿no? Pero vamos, ¿qué está...? ¡Nos quieren desplumar! ¿Qué, qué, qué...? ¡No toman en serio nuestro trabajo! Pero eso no es cierto, por supuesto que toman en serio su trabajo. Pero, a ver, uno por uno. Dime, pingüino, tú. Nos han congelado. ¿Qué? Que no nos pagan nada. ¿Cómo que no les han pagado? Pero, ¡Julieta! ¿Dónde está Julieta? ¡Julieta! Aquí está tu Julieta. Pero... ¡Julieta, ¿qué está pasando? ¡Habla, Julieta, por favor! Pero, Emilio, ¿tú no me puedes decir eso? ¿Cómo que ya no tengo más fondos? Revisa bien, por favor. Sí, 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 te espero, te espero. ¿Y bien? Tranquilos, estaba revisando mi cuenta. Todo se va a solucionar, no se preocupen, ¿ya? Tranquilos, tranquilos. ¡No te vas a el payaso! Payaso, payaso. Aló, sí, Emilio, sí. Sí, claro, esos 200 mil fueron para la inicial de la casa, claro. Por supuesto que gasté el plata embaradero. Estaba de luna de miel, hermano, claro que sí. Sí, sí, sí. Esos dos pagos de 50 mil fueron para la construcción de la casa. Sí, los depósitos fueron hechos a nombre de la inmobiliaria Castillos de la Laguna. Por supuesto. ¿Que no hay más plata en mi cuenta? ¿Cómo? Pero... ¡Muchachos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos, chicos! ¡Tranquilos, tranquilos! Julieta, diles, por favor. Todo se va a solucionar. Lo siento, Raúl, pero si estoy contigo me lincha. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Linchamiento, chicos, por favor! ¿Qué es esto? Permiso, por favor. Permiso. Permiso, por favor. ¿Perdón? ¿Qué se perdonó? ¿Y este? A partir de hoy, M&M Producciones tiene nueva administración. ¿Qué? Y yo tengo la llave. Julieta, Julieta, a salvo. ¡Póter! ¡Póter, Dulcita! ¡Póter, Dulcita! ¡Póter, Dulcita, curro! ¡Póter! ¡Póter! ¡Tranquilos, chicos! ¡Tranquilos, chicos! ¡Tranquilos, chicos! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Tranquilos, tranquilos! Silencio, silencio, silencio. Silencio. Mi papá es el que siempre ha puesto la plata en la productora, ¿verdad? Y si tú ya no tienes plata, entonces... ¿Cuál es tu función aquí? Ah, yo tengo el know-how. Ah, 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 por favor. Eso lo hablas con mis abogados. Raúl del Prado, tú ya no tienes nada que hacer aquí. ¡Julieta! La verdad, ¿no? ¿Un café? ¿Había su solita? ¿No se puede saber qué te pasa? Solo quiero saber si el mar estaba flat o había sus buenos tubos. ¿Flat? ¿Buenos tubos? ¿Y dónde has aprendido a hablar así? ¡Por Dios! ¡Ah, no! ¡Ya sé! Tú solamente quieres saber cómo van las cosas con Abigail. Sí. Estamos preocupados. Nos vimos llegar muy serios a los dos. Solo estamos cansados. Y justamente el viaje era para eso. Para descansar. Pasarla bien. Correr olas. Volver a enamorarse. Nona. Nonaita, mírame. Mírame. Soy joven. Soy inestable. No tengo responsabilidades. Y no estoy en capacidad de mantener una relación. ¿Estás contenta? Tampoco me hables así. Sí. Perdóname. Perdóname, Nona. Es que he manejado horas y estoy muy cansado. Quiero descansar. ¿Me disculpas? Está muy contrariado. ¿Pero le hablaste en su idioma? Todas las palabras que me sé. Uh, uh. Todo eso. No quiere ver con nadie. Ay, pobre mi bebé. Ay, si me permite, Mada. El joven Nicolás no quiere tratar ciertos temas con su madre o su abuela. Solo queremos saber cómo le fue en su viaje al norte con su enamorada. Precisamente. Tienes razón, Peter. Es un tema un poco delicado. Y Nicolás ya no es un niño. Él necesita una conversación de hombre a hombre. Eres un genio, Peter. Me dijo tu Nona que necesitabas una conversación hombre a hombre. Esto es el colmo. Sé que no soy tu Nona ni pretendo serlo, pero a lo mejor con el tiempo podemos ser amigos. Una vez corrí tablas con Dogni. Eran muy pesadas en esa época. No lo hago más. Dime, Nicolás, ¿tú jugas tenis? Mariano. Dime. El día que necesito un consejo legal, te juro que el primero que voy a llamar va a ser a ti. Pero en este caso... Sí, sí, sí. No, no, no sé, no, no sirvo para esto. Voy a regresar. Y por la puerta grande. Y voy a hacer que ese infeliz deporte se trague todas sus palabras. Solo necesito un par de días para arreglar ese enredo del banco con inmobiliaria. Ya sé quién me puede ayudar. Es inútil, ¿eh? No quiere hablar con nadie. ¿Para qué le mandan a Peter? Y lo único que quieren es que no termine con Abigail para que no recaiga con Grace. No diga eso, joven Nicolás. No, pero sí es verdad, Peter. Me mandaron a mi mamá, a mi nona, vino hasta Mariano Penn Davis. ¿Acaso les importa lo que siento? ¿Les importa? No, no les interesa. Solo quieren que no termine con Abigail porque es una chica bien. Yo no pienso igual. Ya sé que tú no piensas igual, Peter. Por eso estoy conversando contigo. Entonces se pelearon. Sí. Digo, no. Sí, tuvimos un pequeño desacuerdo. No nos hablamos desde Barranca. ¿Puedes creerlo? ¿Desde Barranca? ¿Qué le habrá dicho? Porque conociendo su carácter le habrá dicho cualquier estupidez. No, no dije nada. Ahora, Peter, no sé qué está pasando. Nos peleamos por cualquier tontería. Sí, justamente. Se trataba de que revivieran ese viejo a Hawái donde se conocieron y se enamoraban. Sí, ya sé, pero pasó todo lo contrario. Peter, habías una chica muy linda. Pero tenía mil tipos alrededor todo el tiempo. Le invitaban a mil fiestas. Se iba a correr a hablar con ellos. A veces ni siquiera sabía dónde estaba. Iba conociendo más gente, más gente, más amigos, más amigos. ¿Y no fue así como la conoció, joven Nicolás? Sí, también. ¿Y ahora ella es diferente después del viaje? No, no, Peter. Ella sigue siendo... Abigail sigue siendo una chica... libre. ¿Y entonces de qué se sorprende? Peter, ahora es distinto. Ahora ella y yo somos enamorados. Ah, claro. Como es enamorada, usted quiere cambiarle su personalidad. No, no, no. Yo no quiero que cambie. Yo solamente... Ah, no sé por qué estoy hablando contigo. ¿Entonces se llamó al señor Pendejo? No, 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 no. Perdón, Peter. Siento que Abigail es... es demasiado libre para mí. Ah. Usted quiere una chica convencional y sumisa. Le recuerdo que con Grace... usted se sintió atado. Me estoy viendo loco, ¿no? No. Recién se está conociendo. Peter. ¿Cómo te fue? Bastante bien. ¿Pero pudiste hablar con él? El joven Nicolás estaba ávido de una conversación de hombre... a hombre. A mí no me quiso decir nada. Eh... falta de tacto, señor Pendevis. ¿Pero qué te dijo, Peter? Señor Isabela, el joven Nicolás solo habló conmigo y respeto su discreción. Por favor, Peter, somos familia. Me callo porque soy un lacayo. Voy a hacer mi labor y comprenme... Pero, Peter. No, Peter. Ay, ¿ahora qué quiere? Pasa, Nicolás. No soy Nicolás. Soy yo. ¿Podemos hablar? A mí, yo quiero que tú me mires como una amiga... y no como la suegra... metiche, mamá de tu enamorado. Quiero... que todo entre ustedes vaya muy bien. Y, ¿sabes? Yo siento como que hay algunos problemitas. Señora, yo... ¡No! Señora, no. Me gustaría que me llames Isabela porque yo soy una mujer muy joven y muy liberal. Así que tú puedes contarme cualquier tipo de problemas que hay entre tú y mi Nicolás. Nicolás y yo recién nos estamos conociendo. Ay, recién se están conociendo. Esa es la parte más linda de toda relación. Porque... ahí es cuando aprenden a tolerar los defectos el uno del otro. Porque el amor es capaz de vencer todas las barreras. Porque ustedes están enamorados el uno del otro, ¿verdad? 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 Sí, sí, claro que sí. Quiero que le digas una cosa. Nicolás, ¿te está tratando bien? ¿Hay alguna mujer que se puede estar metiendo en el medio, Abigail? Señora, la verdad no fue nada de eso. ¡Ay! ¡Es la culebrita andina! ¡Yo lo sabía! Perdón, ¿quién? ¡Ay, mi amor! Chicos, llegó Raúl. ¡Llegó Raúl! ¡Listo! Ya estamos preparados para nuestra nueva vida. ¡Bien livesola! ¡Bien! No, no, no! No, no, no. No, no, no! No, no, no! No, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video.